Muchas gracias, hermanos y hermanas. Muchas gracias, doctor Aníbal, presidente del Consejo de Ministros, queridos ministros de Estado que me acompañan esta noche, una vez más, queridos dirigentes, hermanos, bienvenidos a su casa. Esta es la casa del pueblo. Permítame saludarles a ustedes y por intermedio de ustedes a las organizaciones a las cuales pertenecen, a nuestros pueblos más lejanos del país. Y pedirles comprensión a algunos compañeros que no han podido ingresar en esta tarde, que se han quedado en los exteriores de Palacio. La tendremos que escuchar prontamente. Es verdad, queridos compatriotas, de que al asumir este mandato por encargo de ustedes teníamos que abrir la casa del pueblo, donde en otros momentos se invitaban a otros espacios sociales, para hacer pactos a espaldas del pueblo, para seguir teniendo a un pueblo postergado, callado, ninguneado. Y cuando llamamos al pueblo a escuchar las voces de las madres, de los dirigentes, de la juventud, nos quieren callar. Oye, mire lo que está haciendo el presidente, está llamando al Palacio de Gobierno. Y le pone el micrófono a la boca, le dice, ¿para qué va a ingresar usted al Palacio? Hágalo siempre, que acá les estamos esperando, queridos compatriotas. A este nivel, donde no comprenden la realidad del país, un sector del pueblo peruano, los que conducían los destinos de este país, siguen ensañados con la venda en los ojos, no conocen el interior del país, no saben, nunca han convivido al lado de una familia pobre, una familia humilde. No saben cuál es el principal sueño que tiene este pueblo, este pueblo que necesita que su pueblo, su sueño sea realidad. Yo quisiera en verdad agradecer a la prensa peruana por haber permitido ellos mismos abrirse cerrados los ojos y crear fantasmas, y crear un pueblo distinto, un país distinto, un pueblo irreal, una clase social que no lo mira al campesino, que detrás existe hijos por mantener, hijos por educar, una familia por alimentar, un enfermo que tiene que asistirle. Y que cuando hemos venido acá, nos echan la culpa de todo, hasta por lo que se resfría, somos culpables nosotros. Entonces, y eso se ve en la práctica. Hoy, el primer poder del Estado ante el mundo, se ven en la práctica cómo discriminan a una compañera hermana congresista, nacida de las entrañas del pueblo, a la cual mi solidaridad ha llegado el momento donde el pueblo se exprese, donde el pueblo diga lo que siente, sin distinción, como lo dice nuestra Constitución. Ha llegado el momento donde tenemos que acabar con lo que se decía, que al pueblo no se le se tiene que escuchar, que al pueblo no se le escucha, al pueblo se le gobierna, decían. Hoy es al contrario. Hoy este es un gobierno donde tenemos que gobernar juntos y escuchar a ustedes, escuchar a nuestros hermanos. Y como nos quieren separar del pueblo, van a seguir inventando y van a seguir creando, pues, acusaciones constitucionales, un poder legislativo, una clase pudiente, una clase que ha dominado al país y nos han ninguneado, ese poder del Estado que lleve el primer lugar en la desaprobación y aceptación del pueblo, quieren darnos muestras de moral, quieren darnos muestras de unidad, quieren darnos muestras de transparencia. Venimos de una fiesta democrática donde el pueblo se ha expresado en las urnas. Entonces, ¿qué culpa tengo yo que mi pueblo haya desestimado las propuestas de personas y políticos tradicionales que llevaban siempre a querer ningunear al pueblo y hayan dado la confianza a este pueblo que vamos a conversar, vamos a llevar el gobierno a las regiones y hoy vamos a llevar a los conos de Lima? Y pero de acá también invoco a nuestro premier, al Consejo de Ministros, que tengo que verificar con la población, con el pueblo, que también los compromisos asumidos en los consejos descentralizados a través de nuestros ministerios se tiene que hacer realidad, no se puede estar mintiendo o meciendo a nuestro pueblo. Hay tantas demandas que tiene este país postergadas por años y cuando nosotros el 28 de julio hemos hablado con cifra lo que estamos haciendo, querían callar en un año de gobierno. Bueno, a pesar de tantas acusaciones, a pesar de estas cosas que han venido golpeando, no nos han podido distraer, no nos distraerán también, no lo lograrán. Nos han tildado de todo, de incapaz. Todos los adjetivos se nos han puesto, iniciando primero de terruquearnos. Y hoy, en este gobierno, justamente hoy, quiero saludar y quiero reconocer a las Fuerzas Armadas, a los soldados y a la Policía Nacional, que el día de hoy estamos dándole un duro golpe a las huestes del terrorismo, porque nosotros tenemos que demostrar que primero es el pueblo peruano. Mi salud y mi reconocimiento a los hijos del pueblo, los soldados que son hijos de campesinos, que son hijos de obreros, que son hijos de maestros, que son hijos de enfermeros. Yo los invito a ustedes para que ustedes se conviertan en este gabinete social de este gobierno y empecemos a gobernar juntos y tengan todo el espacio en los ministerios. Acabo de recibir y tomar nota de compañeros que han venido y están dispuestos a sumarse. Hoy se convierten en los voceros reales de esta gestión. Han habido errores, como lo hay siempre, en toda gestión. Hasta para constituir un hogar, hasta para empezar una obra, hasta para emprender un viaje, uno tiene que pasar por sí esta experiencia. Pero acá está la verdadera experiencia, acá está el verdadero pueblo. Y juntamente con ustedes, señores ministros, no solamente abremos las puertas al pueblo peruano, sino gobernemos con este pueblo que ha puesto su confianza en el país. Hoy ante el pueblo peruano, ante tantas acusaciones que se hacen, como no tienen las pruebas, se han ensañado en crearlas. Como no tienen las pruebas, quieren construirlas. Ahí y quieren ver ante el país que tengo incluso otras cuentas. Aquí las únicas cuentas que tengo que dar es al pueblo peruano con trabajo y lealtad, con honestidad, con transparencia y haciendo una verdadera lucha contra la corrupción. ¿Qué muestras y con qué moral a un hombre del pueblo que no haya ninguna muestra, ninguna prueba? Quieren darnos señales de transparencia, de honradez, de una lucha contra la corrupción. Todo ladrón piensa que somos de su misma condición. No tengo ninguna cuenta, solamente esa cuenta que tenía como maestro. Esa es la misma, la cual el día de hoy, de esa cuenta, seguimos viviendo en este momento. No tengo carro del año, ni siquiera carro de segunda, porque yo estoy acostumbrado a caminar junto al pueblo y caminar con ustedes y lo seguiré haciendo. Pero sí debo decirles, compañeros, así como nos acompañan en esta travesía y así como me he sentido orgulloso de ustedes a través de ese voto para tener al frente la responsabilidad del país, también cuando se le encarguemos alguna responsabilidad a ustedes, denos muestra de hacer las cosas bien. Hoy estamos comprometidos con el pueblo, que así como le hemos dicho cada vez que nos dirigimos al país, que nuestros ministros están en constante evaluación. Yo pido a ustedes a que me ayuden ustedes que a partir de ahora esta observación y esta evaluación ya no solamente sea del despacho presidencial, sino que ustedes ayúdanos a evaluar a la gestión de cada uno de nuestros ministros. Hagamos realidad ese sueño postergado de los padres de familia del país, de nuestros hijos. Ustedes como padres, yo también estoy pasando por esa experiencia. Cuando tenemos hijos que educar, cuando termina un hijo la secundaria, uno no sabe cuál es el destino. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la economía. Hijos que son eminentemente capaces intelectualmente y que pueden asumir una carrera, construirse una carrera y no lo tienen, porque no hay lo necesario. En el Perú hoy en día tenemos casi nueve millones de estudiantes. Esos estudiantes que están a la espera de tener una oportunidad y cuando termina la secundaria abandonan su casa, abandonan su familia, abandonan sus padres, abandonan su tierra que la vio nacer y tienen que ir a los lugares como Lima, como las grandes ciudades en busca de oportunidades, en busca de tocar una puerta laboral para trabajar y estudiar. Y muchas veces no la encuentran. Y tienen que venir a las grandes ciudades y como no encuentran oportunidades, vienen a formar los grandes cinturones de pobreza. sin agua, sin luz, sin internet, sin oportunidades y cuando no hay para nada, no encuentran una salida, son presas grandes de los grandes problemas, presas fácil de los grandes problemas sociales que tenemos, como la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, muchos flagelos. Y contra esos flagelos, juntamente con ustedes, vamos a luchar. Yo agradezco y felicito este esfuerzo que se está haciendo. Y desde aquí quiero saludar también a la disponibilidad de la Embajada de Venezuela que se ha podido dialogar últimamente para que también otras embajadas, los ciudadanos que están en nuestro país y que han venido a delinquir y hacer cosas que no corresponde, de no respetar a la familia, hoy inicia, a través del Ministerio del Interior, este programa Retorno a su País. No podemos permitir que se siga lastimando y vasallando a nuestra familia. No podemos permitir que se siga en ese marco, quitándole la vida y las oportunidades de seguir viviendo a nuestros hermanos compatriotas. Hoy estamos en esa etapa donde tenemos que concretar, que tenemos que respetarnos. Ayúdenles en eso, a identificar, pero también empecemos por casa, porque no solamente son extranjeros, también son nuestros compatriotas que no encontraron una oportunidad y que se han dedicado a hacer una vida similar. Tenemos que corregir. Las familias merecen tener una vida tranquila, en paz y con libertad. Tenemos 47 proyectos de ley presentados al Congreso de la República. Y yo llamo al Congreso de la República. Así como hemos recogido las inquietudes de los agricultores, de los comerciantes, de los transportistas, del parque industrial, estén en el Congreso de la República. Y esperamos que le den luz verde. Hay que trabajar de la mano y desde acá invoco una vez más. Y acá quiero ser claro y quiero ser sincero ante el país. Mientras ellos tienen una agenda para desestabilizar al gobierno, mientras que para mañana van a seguir quebrando a mi familia, y van a querer dejar a mis hijos huérfanos, nosotros vamos a seguir empeñados en trabajar por el país, en seguir convocando al pueblo peruano sin ningún temor, porque sé que este peruano es un país respetuoso. Los ciudadanos del Perú tienen toda la libertad de expresarse en cada rincón de la patria, porque este país, el pueblo que nos vio nacer, es de nosotros. Es de nosotros. Hemos recibido este país en momentos difíciles como la pandemia. Yo quisiera felicitar a ustedes que sin remuneración, sin sueldo, hicieron también esta cruzada, juntamente con el gobierno, esta marcha nacional por la vacunación, haciéndole comprender al pueblo peruano que no había otra forma de contener esta pandemia, sino a través del esfuerzo que hicimos invirtiendo millones, miles de millones de soles garantizando la vacuna al pueblo peruano. Y que hoy, el próximo Consejo de Ministros, vamos a dar una respuesta de qué manera vamos a afrontar ya luego de haber salido de esta pandemia para la generación de empleo. Nuestros pueblos no necesitan bonos, necesitan oportunidad de trabajo, necesitan mejores oportunidades. pero también hemos recibido este país en un momento crucial concerniente a una crisis internacional. Esta guerra que todos conocemos que también tendrán peores efectos, pero el país, nuestro país, el Perú, es milenario y más allá de tener sus recursos naturales, más allá de tener unos ricos pisos ecológicos, son sus recursos humanos. Estos hombres y mujeres peruanos trabajadores que no piensan en otra cosa, sino en seguir empeñados en salir al frente como lo ha hecho cualquier ciudadano, siempre trabajando sin mezquindad, con todo empeño, pero en su travesía para forjar a su familia y como empresarios incluso, producto de su esfuerzo y de su trabajador, de su frente, el suelo de su frente, hago esta convocatoria abierta que así como han salido como hombres y mujeres luchadoras, hoy son grandes empresarios del país, yo los llamo para sacar adelante este país. En ese marco no vamos a cesar para que nosotros en este quinquenio este sea un gobierno en la práctica un gobierno de la educación peruana, para que nuestros hijos tengan el ingreso libre a las universidades. para que nuestros hijos tengan esa oportunidad de seguir teniendo una salud de calidad. No pueden quedar ningún compatriota sin tener acceso a un seguro. Eso ya lo dijimos. Ha habido una campaña no solamente de desprestigio, sino de callar lo que hemos hecho. pero ahí está el pueblo que es vigilante no solamente del accionar de este gobierno, sino también de ser testigo de que las cosas se hagan bien. Señor ministro del interior, el pueblo peruano hoy juntamente con el pueblo organizado tenemos que ya darle la tranquilidad y hacer una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana que el pueblo está exigiendo todo el tiempo. Acabamos de hacer algunos cambios de nuestro gabinete y que bien yo saludo al doctor Aníbal Torres que el doctor Aníbal también puso su cargo a disposición hace unos días y cuando conversamos en el despacho yo le dije doctor cuánto he aprendido de usted y no me deje en medio camino porque quiero seguir aprendiendo y él hizo esa reconsideración y ha vuelto no solamente como premier sino también como un vocero oficial del gobierno y un vocero un vocero oficial que el día de hoy le encargo y le encargué siempre que hoy sea el vocero del pueblo para que a partir de ahí no solamente se escuche las necesidades de nuestro pueblo sino se concretice y hagamos un cronograma ya no para visitar a los pueblos porque la estamos haciendo sino que vamos a hacer ese cronograma con nuestro ministro de economía que tiene que dar soltar los frejoles y soltar esos centavos para atender al pueblo peruano para atender a grandes necesidades como a nuestras madres a las ollas comunes como atender a la población a esta clase que está por años por muchos años postergado reclamando derechos laborales demandas postergadas deudas por pagar como estado hacia la clase obrera hacia los empleados pero hay aquellos que no tienen empleo y aquellos que no tienen nada yo saludo a los compañeros que nos cruzamos en el camino en cada espacio compañero yo tengo a mi comunidad que está esperando agua que está esperando luz que está esperando una carretera que está esperando un pan hoy vamos a empezar a caminar por las calles y estoy seguro que no faltará un adjetivo pero vamos a empezar a caminar por los mercados por los barrios para ver juntamente con ustedes que hay que destinar este presupuesto directamente a la necesidad más carente y urgente de los barrios y de los pueblos queridos compatriotas hay mucho por hacer pero este es el espacio donde queda abierto yo pido no solamente al gabinete de asesores sino a David que es mi secretario de despacho que recoja las necesidades y los teléfonos de los dirigentes que yo mismo voy a organizarme para llamarlos a ustedes para conversar y atender estas necesidades pero también quiero agradecer profundamente ese esfuerzo que han hecho yo quisiera preguntarles para que quede claro ustedes han venido con su propio peculio y con su propio esfuerzo o han venido a solicitud del presidente que quede claro que en el marco de este gobierno que es abierto y democrático queda también abierto para llamar a las fuerzas políticas a estos espacios democráticos a las fuerzas vivas del país a la juventud a los estudiantes a los profesionales a los técnicos que dejémonos de cosas infructíferas de enfrentamientos inútiles que no le hace bien que no le hace bien a este país y que lo que piden nuestros hermanos cuando toman el micrófono hagámosles por este país que tanto ha esperado y que por más patrañas que pongan acá hay un gobierno que viene de luchas más duras y que no nos van a quebrar no nos van a doblegar vamos a estar más fuertes y más firmes que nunca porque solamente el pueblo salva al pueblo muchas gracias queridos compatriotas muy buenas noches gracias gracias